Más gente que haga cine, más gente que haga libros, más gente que haga periódicos, más gente que lo distribuya o por ejemplo si hay un pueblo que está siendo despojado por una presa y sacan un video y ese video se lo transmite a otro pueblo donde también está sufriendo la misma condición pues se pueden encontrar y con el cine también puedes unirte con el cine me he hecho de muchísimos amigos con las películas, con la distribución pues más que nada yo creo que si hay gente que está luchando pues también siempre va a estar ahí el cine ha habido muchos cineastas que hacen cine político y se han muerto haciendo cine político pero pues se muere uno y pues llega otro porque también siempre ha habido problemas